Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy les traigo un haul de ropita de la página de Évales. Para los que no conozcan esta página de Évales, aquí en un costado te voy a estar dejando como se mira la página. Tienen ropa como playeras, blusitas, pantalones, con gráficos, con dibujos, con diseños, de todo un poco. Pero si tienen muchísima blusita y pantalones con gráficos, con estampados, con dibujos locochones. Yo sé que a muchas de ustedes les encanta. Por aquí tengo paquetitos, tengo varias bolsitas con prendas que estuve pidiendo en la página de Évales. Ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando toda la información de la página. Links directos a ella para que vayan y corran y echen un vistazo a todo lo que tienen. Si te gustan este estilo de pantalones o otro tipo de ropita porque tienen de todo. Pero yo en esta ocasión estuve pidiendo blusas y pantalones con diseños, con gráficos, algo locochones pero bonitos. Aquí en la pantalla te voy a estar dejando este código de descuento para que te puedas ahorrar money, money, dinero, dinero en tus compras en la página de Évales. Y pues por aquí tenemos nuestra primer prenda mis chulas que son unos jeans de mezclilla acampanados. Son de tiro alto me parece, sí. Uy miren nada más esta belleza, es que miren esta belleza de pantalón. Es así tiro bastante, bastante alto. Yo todos los pedí en talla chica me parece. Dejen checos y si los pedí, si los pedí todos en talla S como pueden ver aquí viene. Todos los pedí en talla S. La mezclilla es una mezclilla pues muy bien. No está chafa, no se ve fea, no es ni tan gruesa ni tan poco delgada. Está un grosor medio. Y trae elástico en la parte de la cintura. Trae lo que es en la parte de una pierna que dice mamá. Me gustó bastante que dice mamá en la parte de enfrente. Aunque este pantalón se me asemeja como el día de las madres, pero no. Este lo pedí apenas. Y viene así en la parte de lo que es las rodillas. Trae estampado de animal print. Y la parte de abajo es que la campana es bastante ancha muchachos. Bastante, bastante ancha. Trae así como desgarrado en la parte de abajo. 10 de 10 para los jeans de mezclilla. Se ven muy bonitos. Se ven que van a ajustar súper padre. Bolsito en la parte de atrás. Me gustaron bastante. Vamos a ver a ver qué tal se nos miran puestos. Porque pues son de elástico en la cintura. Yo no tengo y creo que no he tenido algunos jeans de mezclilla que tengan elástico en la cintura. Casi siempre pues traen lo que es súper etina. Pero pues vamos a ver qué tal se nos ven. El modelo es precioso. La calidad se ve súper bien. Así que 10 de 10 para estos jeans de mezclilla. Ok, vamos con lo siguiente que por aquí tengo otra blusita muchachas. Porque tienen muchas playeritas, blusitas con gráficos bastante bonitos. Como de gatitos, de flores, de calaveras. También tienen para la comunidad. También tienen muchos estampados así como de corazones como tipo arcoiris. Y cosas así bien, bien padres. Viene por aquí esta otra playera. Que esta me parece que yo la pedí en talla mediano, creo. O en talla S. A ver. No. Es en talla S. Ok. Todo lo pedí en talla S. Y viene esta playera. Así que trae un balón con un corazón que dice touchdown. Está padre. Me gusta. Y también es como si fuera un parche pegadito en la parte de enfrente. Está padrísimo, mis chulas. Me gusta esta playera como se ve en color blanca. Bien bonita. Perfecta para utilizarse con jeans. No sé, con unos shorts fajados. Con un pantalón hasta de vestir. También se puede utilizar fajadito con un blazer algo elegante. Pero dándole el toque con una playerita con gráfico, con estampado. Precioso. La calidad de la tela es una tela, pues, ni delgada ni gruesa. Déjenme reviso como qué tipo de tela es. Dice 95% poliéster y 5% expanded. Ok. Es como la mayoría de las playeras. No es de, no es de algodón. Pero está padre. Me gusta. ¿Qué les parece? Ustedes ya van a estar viendo en la pantalla, pues, cómo se mira. Ok. Vamos con otros jeans de mezclilla que tengo por ahí. Como les decía, muchachas, Eva Les tiene jeans de mezclilla bien bonitos. Todos con estampados de gráficos, de flores, de girasoles, de gatitos. Bueno, de un montón de estampados. Ok. Estos, uy, qué bonitos. Este también es un pantalón en tiro alto. Este es recto. Así. De pierna, pues, como tipo de skinny. En la parte de abajo viene desgarradito, como sueltito. Y en la parte de las piernas viene así, miren. Con diseños de flores en la parte también de las rodillas. Viene como si fuera roto con diseños de flores en la parte de la rodilla. Está precioso este jean. La calidad de la mezclilla se las voy a enseñar de cerca para que ustedes la alcancen a mirar. Se ve padrísima. No se ve corriente. No se ve chafa la mezclilla. Es un azul bajito, hermoso, 100% recomendado. Me encanta cómo se mira. Y también lo pedí en talla S. Cabe recalcar que los jeans que son de esta página de Eva Les vienen como una talla más grande, muchachos. Esta es una talla S y sería como una M. Una M sería como una L. Una L como una XL. Vienen como grandecitos. Porque sí es una talla S y no tienen talla extra chica. La XS no tienen. La más chica es esta que es la talla S. Así que se ve bien bonito. 10 de 10 para estos jeans de mezclilla. Vamos con el siguiente que por aquí tengo otra playerita. Que esta sí ya la estuve utilizando. Porque cuando la abrí lo primero que saqué fue esta. Y en esa ocasión yo necesitaba una playera blanca. Y dije me la pongo. O sea, ni siquiera abrí lo demás. Solamente saqué esta porque fue lo primerito que vi. Que es una playera en color blanca. Así con una calavera y trae colores del arco iris. Está bien, bien bonito mis chulas. Me encanta como se mira. También es un parchecito pegado. Pero me encantan sus lentes. Ay, qué bonito. Tiene un montón de blusitas así con colores de arco iris. Bien, bien bonitos. Le voy a dar un 10 de 10 a este porque me encanta ese tipo de playeras. Así que no estén tan pegadas. Pero tampoco estén tan anchas. Y con gráficos preciosos. 10 de 10. Puesto. Vamos con lo siguiente que por aquí tengo. A ver, ¿qué es esto? Déjenme checo, muchachas. Déjenme checo qué es esto. Porque viene completamente cerrado. Ok. Viene una... Ah, pensé que eran unos jeans. Es una chamarra de mezclilla. ¡Uuuh! Una chamarra de mezclilla. Oversight. Que en la parte de atrás viene así. Miren, trae un diseño como de una chica calavera. Con una bebida. Está bastante, bastante padre esta chamarra. Esta jacket de mezclilla. La calidad de la tela no es gruesa. Ni tampoco es tan delgada. O sea, es como media. Pero el estampado de atrás se ve bastante locollón. Se ve muy, muy cool. Y en la parte de enfrente se ve así. O sea, es grandecita. Es holgadita. Y esta yo la pedí en talla... Me parece que también la pedí en talla mediana. Bueno, en talla chica. Déjenme veo. Porque estas usualmente me gustan que queden flojas. La pedí en talla M, muchachas. En talla M en la parte de la manga. Pues viene así. Les voy a enseñar la mezclilla. Para que ustedes vean de cerquita. Cómo se mira la calidad de la mezclilla. Está padre. Me gusta. Y el diseño de la parte de atrás viene así. Que también es un parchecito pegado, muchachas. Botones toda la parte de enfrente. Y en los bolsillos también. Súper cool. A esta le vamos a dar un 10 de 10. Se ve bien, bien bonita. Ok, vamos con otra prenda que tengo por aquí. Que estos son unos jeans de mezclilla. También vienen en su bolsita de Ziploc. En su bolsita resellable. Y, ok. Estos son unos jeans también de pierna de campana. Vienen así, mis chulas. Miren. Uy, esta mezclilla está gruesa. Esta es mucho más gruesa que las otras. Está padrísimo. Es stretch. Excelente calidad estos jeans de mezclilla. Pierna de campana. También viene así como en la parte de abajo. Como si nada más estuviera como cortada la mezclilla. Y vienen unos diseños en la parte de enfrente de corazones. Aquí trae un corazón. En la parte de aquí trae otro corazón. Trae desgarrados en toda la parte de la pierna. Les voy a enseñar de cerquita la calidad de la mezclilla. Para que ustedes vean que es una buena mezclilla. No se ve corriente. No se ve sencillo. Se mira. Las costuras se miran muy, muy bien. Así que le vamos a dar un 10 de 10 a estos pantalones. Que es lo que me gusta de los pantalones. Que son de esta página de Évales. Que traen la forma moldeada en el pantalón. Esos pantalones, o sea, vienen así como con curvita en las caderas. Cintura más pequeña y la cadera como un poquito más ancha. Y eso hace que no se te suma tanto la cadera. Porque usualmente este tipo de pantalones que son de tela stretch, mezclilla. Vienen como un palito así. Y pues ya se hormon a tu figura. Y estos no. Eso traen la figura ya hecha. Para que pues ayuden un poquito más, ¿no? Están hermosos. 100 de 10 para estos pantalones. Me gustaron bastante. Ok. Vamos con lo siguiente que por aquí tengo. Ah, una playerita, mis chulas. También viene en su bolsita resellable. Y vi, ay, qué bonito. Dice Happy. Es en color amarillo. Una playera. Me encanta. Simplemente me encanta. El color amarillo se ve precioso. Pero me gusta que mejor me hubiera puesto esta playera. Lo hubiera abierto antes. Me hubiera puesto esta playera en vez de este vestido color negro. Para yo estar como más viva. O sea, a mí me encanta el color. Como se mira en la cámara. Se mira así como colorido, llamativo. Como vivo. Como alegría. El color es alegría. Y para mí esta playera se ve preciosa. Le voy a dar un 100 de 10. Porque me encanta como se mira. Me gusta el diseño de abeja que tiene en la parte de enfrente. Con muchos colores. Dice Happy. Como un tipo arcoiris. Y se ve bien bonita también la calidad de la tela. Es así. No es ni delgada ni tampoco gruesa. No se mira corriente. No se mira sencillona, baratona. Se mira muy, muy bien. 100 de 10 porque me encantó. Y el color me gustó muchísimo. Ok. Ok. Vamos con otra prenda que tengo por aquí en su bolsita de Zeeplot. Que esta es una blusita, mis chulas. Una blusita en color blanco. Que trae el diseño de una calavera. Miren nada más que padre. Viene así en color blanco. En la parte de enfrente trae ese diseño. Las manguitas vienen con transparencias. Como con rayitas blancas. Bastante padre. Y tiene hombros descubiertos. Trae como una cintita nada más que se agarra como en la parte del cuello. Hombros descubiertos. Se ve padrísima. Me gusta este estilo que enseñe un poquito de hombros. Me gusta. Miren. Lo voy a enseñar de cerquita para que lo vean. Este es como si fuera pegado. Es pegado. Es un sticker pegado. No es cosido. Tampoco viene pintado en la tela. Es pegado. Está padre. Me gusta. Ok. Vamos con la última prenda que por aquí tengo. Que esta es una pijama. Que ya tengo una muy parecida. Esta es mi chula. Muy, muy parecida. Pero con otro tipo de dibujo que trae en la parte de enfrente. Este me parece que trae un. Si. Conejitos. O ositos. No sé exactamente. Creo que son. Son conejos. Así es. Son conejos. Tengo una igualita. Parecida. Con otro diseño. Y viene esta que es por aquí. Que trae unos conejitos en la parte de enfrente. Estampado animal print. La calidad de la tela es así. Se las voy a enseñar de cerca. Pero que ustedes la alcancen a mirar. Está perfecta para hacer pijama. Viene por la parte de abajo así. Con sus pantaloncitos también. Estampado animal print. Como si fuera unos estilo jogger. Un poquito anchos. Los ojitos. En la parte de enfrente trae este que está por aquí. Que es un tipo lazo. Una correa que se pone en la parte de la cintura. Que sí es funcional. O sea, tú lo jalas y se hace más pequeñito la parte de la cintura. Aunque pues sí trae elástico, muchachas. Y este yo lo pedí en talla mediano, mis chulas. Está bien bonito. Perfecto para dormir. Ni caliente, ni fresco. Medio. Está muy bonito. Y pues este le vamos a dar un 9 de 10, mis chulas. Eso fue todo lo que estuvimos pidiendo en la página de Eva Les. ¿Cuál de las prendas fue tu favorito? Dime si te gustan a ti este tipo de pantalones. Que ahora se están utilizando demasiado nuevamente. ¿Qué son los pantalones de pierna ancha? De pierna de campana. ¿Te gusta o no te gusta? Déjame en los comentarios que quiero leerte. Y cuál de esas prendas fue tu favorita. Bueno, mis chulas. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que toda la información a las prendas y a la página de Eva Les. Se los voy a estar dejando en la cajita de información para que vayan y lo chequen. Y por aquí te vuelvo a insertar nuevamente nuestro código de descuento. Para que te ahorres money, money, dinero, dinero en tus compras en la página de Eva Les. Y si te gustó este video no olvides regalarme deditos arriba. Puedes compartir mis videos por tus redes sociales. Si gustas me harías inmensamente feliz. Sígueme en todas mis redes sociales que en todas estoy como GemiSky. Instagram, Facebook y TikTok. Estamos súper activas subiendo fotitos, videos, reels, historias, chismecito de todo. Un poco vayan a seguirme por allá porque estamos súper, súper activos mis chulas. Les va a gustar. Los links directos a mis redes sociales se los dejo en la cajita de información. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para suscribirte? ¿Qué esperas para suscribirte, mis chulas? Te mando un fuerte abrazo. Te mando muchos, muchos besos. Cuídense muchísimo. Las quiero mucho. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final aquí conmigo. Y regalarme ese pequeño tiempo de tu espacio, de tu momento para quedarte aquí a ver este video. Nos vemos hasta la próxima.